Y ya estamos con los minutos que siempre dedicamos en primer plano para los deportes. Enrique Ajo nos acompaña, la bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero aprovechar en nombre de todo el colectivo para felicitarle. Ah, qué bien, muchísimas gracias. Y bueno, agradecerle que usted siempre durante muchos años ha sido el rostro de nuestro canal principalmente. Y no solamente aquí, la recordamos cuando estuvo en La Habana, en hoy mismo, y en otros espacios en Radio El Quín también. O sea que usted ha sido una de las personas más consagradas precisamente a la locución y también ha incentivado a las nuevas generaciones y ha ofrecido, ha formado a las nuevas generaciones, por lo tanto, el agradecimiento. Muchísimas gracias también. Que pase un excelente día. Usted siempre me hace recordar cosas y hasta me hace llorar. Enrique es el único hombre aquí que me hace llorar a cada rato. Gracias, es un privilegio que te encuentro. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Maite, que pase un excelente día. Gracias. Bueno, marcamos el rumbo de la actividad deportiva y precisamente en cuanto a deporte se refiere, nuestras atletas han realizado numerosos y espectaculares rendimientos en el ámbito del músculo. Y precisamente a propósito del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Vladimir Marrero Aguilera nos quiere hacer un repaso sobre estos momentos. La provincia de Holguín cuenta con mujeres que han dejado su huella victoriosa en el firmamento atlético internacional. Desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, 1966, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016, se han llevado a su pecho 105 medallas de oro, 82 de plata y 64 de bronce. Repasemos algunos hechos. La ballista Daisy Echavarría, la basquetbolista Santa Margarita Skip y la voleibolista Eduvige Gavilán fueron las que abrieron el camino hacia el éxito. Ellas subieron al podio en la Delegación de la Dignidad en los Centro Caribe de San Juan, Puerto Rico, 1966. Bronce Margarita, Plata Echavarría y Oro Gavilán. Los años pasarían y los resultados relevantes llegarían. Santa Margarita se consolidaría como una de las mejores baloncetistas del planeta por casi dos décadas. En seis Centro Caribes obtuvo una plata y cinco oros, mientras que en Panamericano se agenció una presea dorada, una plateada y dos bronceadas. En el deporte ráfaga otras dos damas brillaron fuera de fronteras, Caridad González y Yamilé La Peca Martínez. En el caso de Caridad, por varios años fue la capitana de la Selección Nacional, con dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y bronce Panamericano, mientras Yamilé se erigió como una de las estrellas cubanas por más de tres lustros. Acumuló dos oros, una plata y un bronce en Juegos Panamericanos y cuatro oros en Lides Centroamericanas. La única de ese deporte en Holguín, con una medalla en Mundiales y cuarto escaño olímpico en Barcelona 1992. Precisamente Holguín tiene a seis mujeres medallistas en citas de estivales. Las yudocas Odalis Rebé, Lenna Verdecia, Yurisleidis Lupetei y Yaleni Castillo, la taiwondista Urbia de los Milagros Meléndez y la voleibolista Marta Sánchez. La primera campeona olímpica fue Odalis en Barcelona, y luego seguirían esa senda su compañera Lenna en Cine 2000 y Marta en el boli de sala como integrante de las espectaculares morenas del Caribe. Urbia en el taiwondo es la que más alto ha llegado con su plata en la cita australiana, en tanto Yaleni lleva con orgullo el subtítulo en Beijing 2008. Otra de las niñas prodigiosas de Ronaldo Beitia, la Lupe de Moa, se adjudicó el bronce en Atenas 2004 y brilló a su antojo en múltiples eventos internacionales. No podemos dejar de mencionar en este recuento a féminas de alto vuelo en el deporte holguinero. Ellas son la velocista Liliana Allen, la ciclista remera Odalis Toms, la clavadista Milagros González, la remera Ismaray Marrero, la jedrecista Lisandra Yaudi y otras más. Entre las discapacitadas, la tenista Yanely Silva es la reina indiscutible. Para todas, llega el homenaje y reconocimiento por tantas glorias aportadas a la patria y en especial a su terruño honor oriental. Toda mujer tiene alma de flor Más repares en la tierra que la nutre La fortuna de un rayo de sol O la sombra artera que la cubre Y hablamos de béisbol porque los leñadores tuneros abrieron con buen paso en uno de los play-offs semifinales de la pelota cubana ante los cocodrilos matanceros. Ganaron cuatro carreras por dos en el estadio José Antonio Huelga de Santispíritus. Ganó Carlos Juan Viera con un excelente trabajo monticular. Laboró durante las nueve entradas y perdió Joen Illera. Andrés Quiala conectó cuadrangular, impulsó una carrera y otro sobresaliente a la ofensiva por la tropa de Pablo Civil. Fue Josvani Alarcón, el receptor, que conectó de 4-3 y también envió a un corredor hacia el home play. Hay que decir que esta tarde continúa este play-off de semifinales. Ya Granma está clasificado para la final de nuestra pelota nacional. Bueno, Noelvis Entensa va a lanzar y también Yudir Rodríguez Entensa por Matanzas y Yudir Rodríguez por el conjunto de las Tunas. Todo esto en vivo a partir de la una de la tarde por Tele Rebelde. Terminamos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.